En este momento le doy la bienvenida a Karina, ella viene representando Archwell Health. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Oh, no, no, pues es un placer tenerte aquí para saber un poquito de esta compañía que llega fuerte aquí en Tucson, Arizona, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y la primera pregunta, cuéntanos un poco de Archwell Health, su expansión aquí en Tucson, Arizona. Claro, Archwell Health es una clínica de salud. Nosotros somos una comunidad donde los envejecientes pueden venir, sentirse bien recibido y entre familia. Tenemos tres locaciones aquí en Tucson y entre los dos tenemos dos, entre los tres tenemos dos locaciones donde la personal en la clínica habla español. O sea, podemos atender a los pacientes latinos y hispanos. Y es para la tercera edad, es para las personas que tienen Medicare. Sí. Explícame un poquito de esto. Sí, atendemos pacientes sesenta y mayores que tienen solamente Medicare Advantage. Sí. Oye, sí, ¿y qué hace Archwell Health para ser único? Especialmente dándoles la bienvenida aquí a Tucson, Arizona. Tenemos mucho servicio para los pacientes. Tenemos servicio 24 horas, tenemos transportación a la clínica, tenemos lavatorios en la clínica y también tenemos trabajadora social. Qué belleza, qué belleza. Y cómo puede convertirse un miembro para esta de Archwell Health. Para agregarse como hacer una a pacientes, pueden visitar una de las clínicas o también puede visitar la página en internet.archwellhealth.com. Bueno, pues felicidades a Sam, ahí a Andrea, a todas ellas. Sí, sí, sí. Una belleza, sí. Todas muy lindas, siempre nos atienden como si fuéramos familia, siempre que entra uno a las clínicas. Así tiene que hacer también, sí. Qué belleza. Bueno, pues felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Ya sabes que cuenten con Nuestra Hora con Leti para que vengan a platicar un poco más sobre todos los servicios que ofrecen. Perfecto. Un placer. Bueno, pues en este momento continuamos con más de su programa Nuestra Hora con Leti.